Gracias por ver el video Así me quedo agarrado, esto es la parte de Maci y lo van a todos juntos, y si se acuerdan, vamos a cantarle Maci y si vamos a ponerle un buen de corazón, y dice Un tipo grita en la calle, hay que rechazar, no se refería a la yegua, y es así ¿Y si son? Y los niños juntan con el canso, y yo te amo mucho al sol, y luego de tener invasiones, en libertad no dejaron, de casa que haya vivido, a los hijos sepultaron Y hermanos, que es un tipo de regreso, y algo con el R, juntos juntos para el escondido, ustedes ¡El escondido! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí está la derecha, el viejo! ¡Joder, como me gustan los ojos de esta morena! ¡Chuna, chuna, que nos acaba un bicho! ¡Grito Oaxacaño, cabrón! ¡Aquí está la derecha, el viejo! ¡Aquí está la derecha, el viejo! ¡Aquí está la derecha, el viejo! Que no te vayas, que vayas, me dices estaré Que me hicieras en tu delicioso plazo Me compretero que me dices en tu plazo Así me quería irme a todos y me atroque Y se llevó a toda la cita que me viva Un abrazo aquí se va a la democracia a la bella ¡Va para la rechera! Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento ¡Vamos a la cita! ¡Vamos a la cita! ¡Vamos a la cita! ¡Vamos a la cita! Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un sentimiento, sentimiento Y no más porque traigo un 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 sentimiento Y no ya que traigo un sentimiento Toquete Bebo war ará ¿Qué risco van a ser alante Jesús de Amazón Jorítame ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Acá van a dar un comunicado Y acá donde llegamos, del cementerio Es por el cementerio en el control llegaron de enterrar Popaca, Pico por las heras, con el sido postual o los guerrachos ahí llegaron los guerreros Pequeño, no guerreros ¡Chichita, que nos andamos! ¡Chichita, que nos andamos! ¡Chichita, que nos andamos! ¡Golera! ¡Chichita, que nos andamos! ¡Chichita, que nos andamos! ¡Chichita, que nos andamos! ¡Chichita, que haremos! ¡Chichita, que haremos! ¡Chichita, que nos andamos! ¡Cич то, queremos! ¡M cosas haremos! Los mares, explosivos, por la gloria Como religiosos, memory, de la gloria Como religiosos teischerán Como religiosos solos Cuidado el banget Asi G żyick ¡Vamos a Vitorio! ¡Sáquate Vestal! ¡Regresa de sus alejas! ¡Te amo Vestal! ¡Parce Vesteros J're ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Por qué aquí! ¡Hierdad de pie! ¡Gracias! ¡Gracias!